Y desde el lunes Providencia entrará en fase de transición. Comercios y servicios podrán retomar la atención a público, pero bajo restricciones sanitarias. Quienes no respeten las medidas arriesgan sanciones y multas. Para conocer cómo se prepara esa comuna y las otras que avanzan en el desconfinamiento, estamos con el Intendente Metropolitano Felipe Guevara. ¿Cómo está Intendente? Muy buen día. Hola Gonzalo, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien, Intendente. A ver, en términos generales, antes de hablar de las comunas que avanzan en el desconfinamiento, ¿cómo está el ambiente en términos de respeto a las restricciones, a la circulación? ¿Ha aumentado la movilidad? ¿No ha aumentado? ¿Hay un poco más de relajo? ¿Cómo lo ve usted que acompaña siempre a los fiscalizadores? Sí, efectivamente, como es natural, en las comunas que han pasado la fase de transición ha aumentado la movilidad en un promedio de 30% y, por lo tanto, era bastante esperable dado que, obviamente, salen de la condición de cuarentena y entran a una condición donde los talleres mecánicos pueden funcionar, donde el comercio no esencial puede funcionar, donde hay más actividad. Y eso era predecible, hasta aquí los números de contagios están bastante estables, lo que es una buena noticia. Llevamos ya un poquito más de una semana con las siete primeras comunas en situación de transición. Y también hay que decir, Gonzalo, que la comuna de María Pinto, por ejemplo, que iba bastante adelantada, iba en la fase de preparación, bajó al nivel de transición y el día de ayer la autoridad sanitaria la ha vuelto al estado de cuarentena, o sea, han vuelto al punto de partida. Y lo que quiero decir con esto es que esto no es lineal, no vamos a ir siempre avanzando, también hay retroceso. ¿Y de qué depende de eso? Pues bien, de todos nosotros. No es la autoridad sanitaria, no es la meteorología, son los vecinos de cada comuna los que con su conducta pueden avanzar o retroceder. Así es que está en nuestras manos el poder avanzar hacia mayores niveles de libertad. Intendente, se suman comunas que plantean desafío diferente, mayor por las características propias que tiene, por ejemplo, Providencia, con una población flotante, con mucha gente que va probablemente a partir del lunes a ir a trabajar, va a haber más movimiento. Usted ha dicho que va a haber un plan especial y particularmente con Providencia. ¿En qué consiste ese plan? Bueno, acabamos de terminar la reunión con los equipos de las policías, el equipo de la municipalidad, también la subsecretaria Martorell y el jefe de la Defensa Nacional. Usted marca un punto muy importante. Las comunas que entran en fase de transición el día lunes son muy diversas. Lampa tiene una realidad muy distinta a la que tiene Curacabí, la que tiene Melipilla y desde luego Providencia. Quizás el ícono es Providencia por sus características de ser una comuna muy céntrica, muy poblada y sobre todo con mucha población flotante, como usted señala. Así es que hemos diseñado un plan. Yo espero que funcione y que tiene que ver con fiscalización, no solamente con mucho contingente militar, sino también con cuadrillas que van a fiscalizar el transporte público. Nos vamos a subir a los buses, nos vamos a subir al metro, de manera de controlar que no haya personas que vengan desde comunas que están en cuarentena a esta comuna que pasa a la fase de transición. Lo mismo con el comercio establecido, lo mismo con los cuidadores de auto y con el comercio ambulante, que es otra característica que tiene lamentablemente Providencia. Intendente, a propósito de fiscalización, ¿lo sorprendió lo que ocurrió en la tienda H&M del Casa Costanera por las características, por la denuncia que hay, por la presunta adulteración de anexos de contrato para cambiar las direcciones y tener gente que viene de comunas de cuarentena a trabajar en este recinto que está ubicado en Vitacura? Bueno, Gonzalo, uno no termina de sorprenderse, es increíble. Por una parte, como usted señala, trabajadores con un anexo de contrato donde se estipula el cambio de dirección de la residencia del trabajador de manera de tratar de justificar que el trabajador reside en una comuna que está en transición en circunstancias que la realidad es que ese trabajador reside en una comuna que está en cuarentena. niños por doquier, como si esto fuera un paseo familiar, adultos mayores y personas comprando de una manera compulsiva, como si se fuera a acabar el mundo. Así que por todos lados me pareció sorprendente, por el lado de la tienda, por el lado de las personas que estaban ahí, por la forma de comprar. La verdad es que la sorpresa que nos llevábamos fue mayúscula. Lamentablemente hubo que clausurar ese local. Pero quiero decir también que junto con ese local donde pasaban todas estas cosas sorprendentes, había también otros locales donde había bastante orden y se estaban haciendo las cosas correctamente. Sí, ahora, ¿hay preocupación respecto a la apertura de los comercios a partir del lunes en Providencia? No obstante, Costanera Center, que es el más emblemático y grande, ya sabemos que no va a abrir, como decía la alcaldesa Matei, por lo menos en dos semanas. Pero sí van a abrir otros centros comerciales más pequeños, el Mall Panorámico, algunas galerías, está el Drag Store, hay distintos lugares. ¿Están bien afinados los protocolos? ¿Se ha conversado bien con las cámaras de comercio de modo de poder realizar todo de acuerdo a los patrones que se han fijado? Bueno, efectivamente así, Gonzalo, esto va a ser progresivo. El otro día en los cobres de Vitacura hay 200 locales ahí, solo el 40% estaba abierto, porque el resto tenía trabajadores que vienen de otras comunas que están en cuarentena, por lo tanto el local no puede abrir y eso lo vamos a fiscalizar con mucha fuerza con el municipio, con el ejército, con las policías. En el Mall del Deporte, el Mall Sport, el otro día de 90 tiendas hay solo 7 abiertas, las otras tienen trabajadores de comunas que están en cuarentena. Es decir, esto va a ser progresivo, que no se imagine la gente que el día lunes Providencia va a aparecer abierto y funcionando como ocurría el año pasado, eso no va a pasar. Seguramente va a ser muy gradual la puesta a punto de la comuna de Providencia, como está ocurriendo en las otras comunas que han cambiado de Estado. A más libertad, más responsabilidad y por lo tanto entre todos tenemos que cuidarnos y hacer cumplir las normas que usted muy bien señalaba. Oye, Intendente, la gente en Santiago quedó mirando para el lado y la verdad es que hay que ponerse los zapatos de los vecinos de Santiago porque realmente han enfrentado la cuarentena más larga, esto es súper complejo para su gente. El alcalde Alessandri había pedido ya reiteradamente que con buenas cifras también pudieran pasar a transición, eso no ocurrió. En la práctica, Intendente, más allá de lo sanitario, porque sé que eso está en manos de otra autoridad, pero los otros factores, ¿qué es lo que está haciendo Piedra de Tope en Santiago? ¿Es el comercio ambulante? A ver, Santiago tiene características muy especiales. Hoy en la mañana tuve reunión con el alcalde justamente y con el jefe de la Defensa Nacional justamente para ver alguna alternativa que propongamos para que la autoridad sanitaria nos permita avanzar en la comuna de Santiago. Fíjese, muchos dicen, oiga, Santiago, Providencia es más o menos lo mismo. Es muy distinto. Providencia tiene una comuna al oriente, que es Las Condes, que está en etapa de transición. Limita al sur con Ñuñoa, que está en etapa de transición. Limita al norte con el Cerro San Cristóbal, que no tiene habitantes. Por lo tanto, el único límite que hay que resguardar es básicamente el eje Vicuña-Maquena-Bellavista. Si usted controla adecuadamente ese punto, puede proteger la comuna de Providencia de forma bastante adecuada. La comuna de Santiago es todo lo contrario. Tiene todas las comunas, ahora salvo Providencia a partir del lunes, todas las comunas que la rodean, desde San Joaquín hasta Estación Central, Quinta Normal, Independencia, Recoleta, todas las comunas que rodean a la comuna de Santiago están en cuarentena. Por lo tanto, el riesgo, me decía el alcalde, de que esas personas se agolpen hacia Santiago es muy alto. Y me da un ejemplo. Santiago mantuvo, ha mantenido siempre sus ferias libres abiertas. Pues bien, las comunas aledañas que tuvieron sus ferias libres cerradas generaron que muchos feriantes de esas comunas vinieran a la comuna de Santiago agrandando extraordinariamente las ferias en la comuna de Santiago y haciendo más difícil el control de las mismas. O sea, hay un efecto imán que genera Santiago al estar confinadas todas las comunas de alrededor. Entonces, hay un desafío mayor que lo estamos abordando. Queremos plantear una alternativa diferente para Santiago, que como usted muy bien dice, lleva ya meses en cuarentena. ¿Intendente? Sí, Gonzalo. Disculpe, lo que pasa es que para entenderlo bien y un poco darle una señal, tal vez, una orientación a los vecinos de Santiago que nos están viendo. A ver, acá para ser bien realista, el paso a la transición de Santiago, además de depender de la propia conducta de la comuna, de su gente, va a depender también de las comunas vecinas. O sea, pensar en el paso a la transición va a ir de la mano a que esto se concatene con comunas adyacentes. Es difícil pensar, por lo que entiendo de sus palabras, un paso a la transición de Santiago-Isla. Es difícil, lo que yo planteo no es que tienen que el resto de las comunas salir de la cuarentena al mismo tiempo que Santiago. Lo que estoy planteando es que hay una variable que hace de Santiago una realidad muy distinta a la realidad que tiene Providencia u otras comunas. Tiene una población flotante muy importante, sí, pero eso lo comparte con Santiago. Tiene mucho comercio, sí, eso también lo comparte con Providencia, pero tiene esta otra dimensión de estar limitando con una cantidad de miles de personas que están en cuarentena en varias de las comunas que rodean a la comuna de Santiago. Y esa es una variable que tenemos que considerar y lo conversábamos con el alcalde en la mañana. En el fondo, Intendente, eso puede hacer demorar aún más el paso, ¿no? No sé si lo va a hacer demorar más, pero sí sé que es una variable que hay que tener muy en consideración. Es una comuna muy abierta y rodeada de comunas en cuarentena. Así que no solamente el comercio ambulante es un desafío, sino que también esa dimensión de ser una frontera tan grande en la comuna de Santiago es una dimensión que hay que tomar en cuenta. Porque le encuentre razón al alcalde Alessandri que estaba pidiendo una manito en el sentido de que las fuerzas del ejército acompañaran más a Santiago para poder hacer fiscalización con el comercio ambulante, que ahí el alcalde decía que tenía una tarea muy difícil de cumplir y no estaba dando abasto, digamos. Sí, no es función de los militares el control del comercio ambulante. Eso es algo que tenemos que hacer con carabineros y sobre todo con inspectores municipales. Usted sabe, Gonzalo, que el comercio ambulante en Chile hoy día no es un delito, es simplemente una falta. Lo que usted puede hacer es dejar al vendedor citado al juzgado policía local, ni siquiera lo puede llevar a la unidad policial como ocurría hasta hace algún tiempo atrás. Entonces es muy difícil el control del comercio ambulante y particularmente difícil porque no hay facultades de la Seremia de Salud, de la Autoridad Sanitaria, el comercio ambulante que dice relación con la comida en el espacio público. La ley dice que el Ministerio de Salud tiene facultades para fiscalizar la producción, la elaboración de alimentos, pero en el comercio establecido. Hay como un vacío ahí donde la elaboración de productos alimenticios en la calle, sin autorización, solamente tiene facultades la municipalidad por el lado de la patente comercial que no tiene ese local. Entonces hay vacíos que hacen compleja la situación del comercio ambulante. ¿Cómo se puede manejar un poquito mejor el tema de las aglomeraciones, Intendente? Hemos tenido, mire, en todo este proceso de pandemia, varios hechos que han obligado a mucha gente a tener que salir a hacer filas para atención. Recuerdo que todo partió de manera masiva con el AFC, ¿se acuerda? Luego han sido las oficinas de registro civil, después el tema de las AFP. Ahora de nuevo los registros civiles están repletos de gente. La próxima semana van a empezar a venir nuevos pasos, por ejemplo, con el pago efectivo del 10%. A lo mejor van a ser las sucursales bancarias. En el fondo, ¿cómo se podría manejar un poquito mejor esto? Porque es bien inevitable que se aglomere la gente, ¿no? A ver, sí, usted tiene razón. En primer lugar, con una actitud responsable y criteriosa de parte de los usuarios. Porque hay personas que pueden demorar el trámite, no tienen la urgencia de hacer la fila hoy día, y sin embargo hay un anuncio y se agolpan todas las personas al día siguiente en la fila, como si todos tuvieran la misma necesidad. Y la verdad es que en la práctica no es así. En segundo lugar, hemos detectado con carabineros personas que vamos a consultar, que están en la fila, por qué están en la fila, y la verdad es que están ahí por si acaso. Hay una fila y se meten en la fila por si acaso reciben algún beneficio, sin tener muchas veces ni idea por qué están ahí. Así que hay una responsabilidad de parte de las personas que hacen la fila. En segundo lugar, hay una responsabilidad de las personas que generan la fila, porque el registro civil o los bancos hoy día no se hacen cargo de lo que producen fuera de sus sucursales. Están preocupados con una señora o un señor que está en la puerta tomando la temperatura, que va dejando pasar de a poco a la gente, pero lo que pasa de la puerta hacia afuera pareciera que es tierra de nadie. Y ellos son los que generan finalmente esta cola, esta fila, son sus clientes, son sus usuarios, y por lo tanto esas instituciones debieran hacerse cargo de fiscalizar el distanciamiento físico, de ver que efectivamente las personas que están ahí en la fila correcta, la que están haciendo. Entonces parece que la indolencia de esta gente que está durante horas haciendo una fila, y la institución a la cual están acudiendo realmente no se hace responsable de nada de lo que ocurre de la puerta hacia afuera de su institución, en circunstancia que son usuarios o son clientes de esa misma institución. Así que hay cosas que todavía podemos seguir haciendo para mejorar esa situación. Intendente, finalmente, quiero preguntarle por un tema distinto, pero que llama mucho, mucho, mucho la atención. Nuevamente, la subcomisaría de Peñarolén, ubicada en la población lohermida, fue atacada durante la noche. Según informó Carabineros, en la acción participaron cerca de 200 personas. Hubo 10 detenidos, en fin, pero se habla de grupos organizados. Esta subcomisaría ha tenido 164 ataques. Yo le quería preguntar, Intendente, ¿qué sensación de tranquilidad se le puede dar a los vecinos de Peñarolén si a una subcomisaría de Carabineros la tienen, como se dice, comúnmente de casera? O sea, acá hay un grupo que da la impresión de que hace lo que quiere. Es muy preocupante y muy triste lo que ocurre en Peñarolén, Gonzalo. Efectivamente, estamos preocupados. No hemos logrado desbaratar a esos grupos, muchas veces compuestos por menores de edad. Hemos tenido niños de 7, 8 años que participan tirando fuegos artificiales o piedras a la subcomisaría ahí en Peñarolén. Tenemos detenidos, efectivamente. Estamos haciendo el trabajo junto con la PDI y Carabineros. Es preocupante esta insolencia que tiene mucha gente de estar atacando a una sede de la autoridad. Desde luego que es preocupante, tal como ocurre en la Araucanía. El respeto por la autoridad, la verdad es que deja mucho que desear en algunos lugares. Quiero decir, muy puntuales. Es la Villa Francia, es el sector de la hormiga en Peñarolén. Son lugares puntuales pero que nos preocupan porque se reiteran permanentemente estas agresiones a la unidad policial. Y como le digo, estamos trabajando, el municipio está coordinado con nosotros también. Nos preocupa y vamos a seguir avanzando en las diligencias para poder terminar de una vez por todas con esta lamentable historia que tenemos ahí en Peñarolén. Bien, el Intendente Felipe Guevara, muchísimas gracias por acompañarnos en el canal 24 horas. Que tenga una buena jornada. A usted también. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días.